Que condenas la guerra y a todo poder que daña a las personas y su convivencia. Escucha la oración de tus hijos que reclaman justicia como única garantía para afianzar los derechos de las naciones. Creemos que la paz se construye con el diálogo. En comunión con María, Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, te encomendamos a quienes murieron en el campo de batalla, a quienes al volver no encontraron motivos para seguir viviendo, a quienes quedaron heridos y enfermos, a quienes con su empeño se integraron a nuestra sociedad argentina. Bendice, Señor, con tu amor misericordioso a nuestros héroes de Malvinas y a sus familias. Bendice su entrega generosa, ya que ellos entregaron y entregan su vida para cuidar, defender y luchar por nuestro suelo argentino. Regala a nuestros corazones tu Espíritu Santo. Bendice a nuestra patria. Ilumina a nuestros gobernantes. Y guíanos para que todos podamos construir en este tiempo días de paz y de justicia, de libertad y de fraternidad universal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que sobre todos, y de manera especial sobre nuestra patria, se derrame la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.